Al atender el llamado del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, IFTA Vasco, el voluntariado del Tribunal Superior de Justicia donó útiles escolares que serán entregados a menores en situación vulnerable como parte de la campaña Donar para Educar. La presidenta del IFTA Vasco, Guadalupe Castro de Merino, agradeció a las damas voluntarias y al personal del Tribunal Superior de Justicia este gesto humanitario, que será de gran beneficio para los pequeños, y reiteró la invitación a la ciudadanía, empresarios y organizaciones para que más niños reciban el apoyo en la campaña que concluirá el 12 de septiembre. La titular del voluntariado, la señora Mercedes Segura de Pliego, exhortó a quienes tienen posibilidades económicas a sumarse a esta noble causa, que pretende garantizar un buen regreso a clases a todos los alumnos de preescolar y primaria. Poder Judicial de Tabasco